¿Cómo están? Muy buenas tardes, mitad de semana, miércoles 12, comenzamos con todo el poder, el calor de Pablo. ¿Cómo se llama él? Pablo... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? No sé, ando más dispersa, es que a mí la lluvia me pone dispersa, todavía no llueve en la capital, pero... Debería ponerte más dispersa más seguido, porque te veía estupenda hoy día. ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Es verdad, se me dijimos todo! Mira, te aceptaron por favor, no te animo. Ando de digresa, flúor. No, pero mira que tu genda me encanta. ¡Sexy! Igual sería bonito que compatibilizaras ambas cosas. ¿La dispersidad? Claro, no estar dispersa con verse bien. Pero yo no soy el tema, amigos. No, 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 no estoy debiendo. ¡Apidire! Sin bigotes me define. No, 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 no. Va a pasar la cadena de mis celulares. Ya. Señoras y señores, comenzamos de inmediato. Un aplauso para todo este panel. Y comenzamos de inmediato, porque... ¿De qué era el señor? Una cadena, es que también propinieron hacer así como la ola, pero como una cadena de... si por favor comienza el celular de la honradez del chileno que existe llegó la persona del uber fue a mi casa con la puerta de mi hijo y volvió a su lugar en serio apareció la propina que le tienes que dar a ese señor igual después empieza a aparecer un instagram así como contracciones de conversación oye y el teléfono el pelo lo tiene un poco de moto estaba preocupado por el celular por eso no 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 así no hablando de la honestidad chileno nuevamente es tema francisco camino porque hace un par de días que comentábamos acá en su futuro laboral producto de que fue sacado de y así yo tengo sí pero donde es comparte por todo lo que pasa es que la sesión de con su mate y anda dejando las partes del mate y ahora sí bueno perdón hablamos del futuro laboral porque fue sacado del programa quiere ser mi socio de la red que debuta esta nueva temporada el domingo ya con vanessa borghi en su lugar y nos preguntábamos qué va a pasar con él dónde va a seguir trabajando sabemos que tiene la radio aún como un trabajo fijo pero no sabemos qué va a pasar en televisión y nuestra compañera daniela aránguiz nos da una información que nos dejó a todos peinados para atrás porque no sólo hablaba del futuro laboral de francisco kaminsky sino que también de quién lo acompañaría en este nuevo proyecto de que se trataría exactamente y quién sería su compañera en pantalla y sería nada más y nada menos que camila lo otro duele más que duele más que era el mismo proyecto que tenía pensado hacer con carla jara anteriormente y que hoy día se supone se estaría proponiendo para ellos exacta duele el amor daniela incluso aportó el dato de que ya habían grabado un piloto en un estudio del sector oriente de la capital no lo firme dije que hay una especulación lo aportaste como dato digamos a este tema y las imágenes por favor y francisco kaminsky ayer salió al paso de estas declaraciones diciendo que dijo no es así es mentira es tal como nos canta beto web mentira 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 pero si francisco kaminsky negó su relación con camila andrade que le cuesta negar que va a trabajar con ella o que tiene la intención no y si hay lo peor es que se cierra puerta por último deja quizás que esto se forma un ruido y después hacer este proyecto que tanto quiere yo creo que él ya no quiere más ruido en su vida lo que no quiere es ruido no más puertas cerradas si no más puertas cerradas absolutamente y lo que dice francisco kaminsky que esta información no sería real que nunca tuvo pensado hacer un proyecto con camila no estoy trabajando en ningún proyecto de tv si hay algunas cosas que se pueden hacer más adelante pero siempre pensado en la red además le preguntan el tema de hacer un programa de pareja de conversación nada ni siquiera se me ha pasado con la mente hacer algo en tv de pareja con camila no imagínate que se lo hace con otra nueva otra pareja de televisión la nueva la nueva y la ex la nueva y la ex descarta él así que estén preparando un proyecto un proyecto que como decía daniela era una idea que tenía pensada con carla jaras desde el año pasado ya que ellos estaban barajando proyectos para presentar efectivamente en la red estaba el programa de animales de la carla que siempre ha querido retomarlo estaba este programa de pareja entonces había muchas ideas flotando ninguna concreta no había no es que haya habido una fecha piloto nada eran ideas que ellos incluso habían ofrecido a la red nada que se concretara y por eso él descarta que ahora esta idea la haya cambiado de pareja televisiva y que fuera camila quien lo va a acompañar puedo leer un poquito entre líneas o especular podemos hacer el minuto especular porque desde ahora ya comienza el minuto de la especulación de michael montano si ustedes se dan cuenta así como es el exclusivo esto es la especulación la especulación mucho mucho y no sabía para aclarar y imponer en cada una de sus declaraciones la palabra televisión pero que pasa si el proyecto no es necesariamente para tele que pasa si el proyecto por ejemplo fue pensado para internet para un podcast porque daniela nos entrega daniela nos entrega una información súper importante que es en el estudio en el que se graba tu dijiste que era en el estudio de la dehesa Julio S. Rodríguez y a mi efectivamente no me confirmaron que se haya ah si no lo he dicho no y Julio graba ahí pero ese estudio no lo he dicho a mi no me confirmaron que se haya grabado un piloto pero por esas cosas de la vida si me contaron que Francisco Kaminsky habría estado en ese lugar entonces me parece yo te lo cuido anda ahí grabando piloto no mira si a mi se me encerró una ayer no viniste ayer no viniste ayer ah no no vine ayer si yo me pusiera a hablar de las negociaciones de cada uno de este panel por fuera oh y ahí si que te enviamos material amigo fue el director que me sopló te lo juro si lo sé si lo sé tranquilo boli 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 se acabó tu minuto la especulación uno yo creo que no puede no ser para tele y tal vez es para un formato podcast que no lo haga la misma hora de por favor de carlas más allá de lo que haga Francisco Kaminsky está ahí grabando pilotos pero amiga estamos hablando de algo y porque tengo que dar explicaciones si te tienes que dar explicaciones que queremos saber mirándote a los ojos si no estamos hablando de algo que no es para la tele no se contrapone con sígueme dígame que un formato nuevo es algo para el futuro más próximo en la vida no me decimos que tiene que margar como la febeta y tú ¿quién puede trabajar aquí? ¿quién puede trabajar aquí? ¿quién puede trabajar en tu lugar? no sé si millones pero varias no solamente una ¿cuántos son millones? ¿cuántas produce? yo conozco dos que tienes tú reality reality ahora estoy con tres propuestas más oye que son copiadas al lado no pueden sacar cuatro cuatro porque tenemos una con esposa y millones es que estamos llenos de rostros ya no importa volvamos se acabó el minuto de especulación de boli puede que no sea patente puede que no sea patente puede que no sea patente y puede que esté formando o consultando un formato en otra área también ahora pone la palabra televisión acá me gustaría preguntarle directamente a Daniela Aránguez Dani ¿es cierto que ayer recibiste un llamado? no no te llamo Francisco Kaminsky no no mira solo a ella le gusta decir las cosas de la pauta no a mi no me ha llamado nadie se me perdió el teléfono en el Uber aaaa no pero te llamó ella somos un panel transparente amiga no díselo de verdad mírame no mírame fijamente no me enfoque a mi enfócala a ella aaaa no no si no me llamó no me llamó ya pero pero tú sigues manteniendo entonces yo sigo manteniendo que si él estaba con conversaciones de tener un proyecto que si iba a ser transmitido por la red ahora este proyecto pueden ser ideas puede ser que no llegue a nada me encuentro muy estúpido de su parte que lo niegue porque encuentro que es algo bonito debería negar otras cosas que se le culpan como que debe plata como que le debe plata a su señora como que le pide plata a prestamista como millones de cosas que son mucho más importantes que debería negar no las niega ahora ojo que Kaminsky lo que no niega que si hace algo lo va a hacer en tele con la red lo dice de hecho lo dice si hago algo en tele se va a conversar siempre con la red lo que niega es esta dupla con Camila Andrade ¿qué tendría de malo en todo caso si ya está? ah, topo hija ¿por qué? si pues igual se le diría a todo el mundo encima ¿pero por qué? yo creo que vende el morbo yo creo que el morbo vende demasiado yo creo que los primeros capítulos si serían muy vistos danle una buena idea no sé, es que no estoy de acuerdo yo creo que nadie haría un proyecto pensando en que los primeros 5 capítulos te va a ir bien y después te va a hacer un fracaso finalmente los problemas que han tenido ellos han sido porque la parte comercial no puede estar no ha sido compatible con este escándalo entonces sería como contraproducente o no sé, dispararse en los pies hacer un programa con la persona que hoy día está involucrada en un escándalo que te ha costado la pega en todos lados finalmente porque eso es lo que le pasó a Francisco Kaminsky y yo lo lamento mucho y quiero ser súper enfática y volver a repetir que en este programa desde el día 1 distanciamos totalmente de lo que pensábamos de su actitud, de sus mentiras con respecto a lo que era su trabajo y lo bueno que era como comunicador y etcétera pero hoy día pensando en todo lo que le ha pasado yo de verdad yo creo que debe estar hoy día pasando lo pésimo en su casa pensando chuta en un par de meses se me dio vuelta toda la vida o sea estaba con trabajo en televisión en radio con proyectos de productora etcétera entonces hoy día estar pensando que no tengo mi familia no tengo mi trabajo y todo lo que... es que no es tan así porque sigue en la radio vuelve el 16... sigue en la radio sigue en la radio sigue en la radio no hay ninguna manera de que pueda estar o sostenerse solo con la radio siempre ha sido Francisco Kaminsky lleno de proyectos alrededor o estoy equivocada sí entonces hoy día se le han cerrado todas las puertas hoy día él no se puede ir a una parte pública donde por ejemplo hay un concierto porque se pare la gente lo empieza a abuchar y a... pero si fue el concierto de Camila de Camila pero cuando lo vieron también lo... el concierto de Camila con Camila los cacas fueron a ver Camila entonces para mí siento que él ha perdido tanto en este momento mucho, 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 mucho yo creo que debe estar en su casa de verdad como angustiado de pensar cuándo se va a acabar esto cuándo para esta mala racha esta... no sé esta culpabilidad porque a él lo han funado como si se hubiese si hubiese matado a alguien o sea es que ayer era... era súper heavy ayer me tocó ir a un juicio miren la estupidez que les voy a contar había una... una persona que era un ladrón y le estaban dando todas las facilidades para juntarle todas las causas y eso fuera libre y yo decía no puedo creer que en este país la gente que roba se le dé facilidades para salir y gente como Francisco Kaminsky que por muy discutible y cuestionable que haya sido no ha cometido delito y el gallo lo han cerrado todas las puertas yo de verdad hoy día ya me duele la guata hablar de Francisco Kaminsky bueno yo dije respecto del trabajo lo dije ayer todo lo que se ha hablado es todo lo que se pensó alguna vez el año pasado o sea no tiene nada que ver con los los proyectos de ahora todo lo que supuestamente es el programa de pareja todo eso es del año pasado que partió en octubre el año pasado y terminó en enero se acabó todo y cuando Kaminsky empieza a trabajar con Camila Andrade cuando recién empieza a trabajar en Caja Pandora le dicen ¿sabes qué? quizás este proyecto podrían hacerlo ah veamos pero quedó ahí como ahora resultó todo el caso seguramente alguien contó y después como que no quedó pero de verdad que no hay nada lo he dicho hartas veces y lamentable y ahora con Francisco ya prácticamente no hablamos no 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 una pregunta no que que puede visualizar hoy día o qué ves tú que puede hacer Francisco Camilco y que a mí de verdad me preocupa yo creo que Camilco está trabajando ahora para la fonda de la teoría que es una que lo hace siempre que es una fonda que le genera harto ingreso pero el año pasado le fue pésimo en esa fonda pésimo en el sentido de que ganar 10 y ganar 4, pero ganar igual igual este año se viene un gran 18 yo soy alta plata y ahora son hartos días entonces ya está cargado de esa fonda y de verdad que es una fonda que ganan 150 mil personas por día es increíble, yo vi la fonda más grande de Santiago yo entiendo yo entiendo la postura que da la Dani de efectivamente no podemos crucificar a Francisco Camilco pero si me no, no, pero hablando en redes sociales y no está hablando solo de nosotros pero a mí si me parece que el caso de Francisco Camilco, lamentablemente no lo podemos ver solo como un caso de infidelidad me parece que eso sería una miopía del argumento el caso miopía del argumento no tengo que ir al oftalmólogo por eso me acordé ah, de la miopía miopía, tengo miopía este matrimonio el caso de Francisco Camilco tiene demasiados saludos a mí, amigo Alfredo demasiados ingredientes no solamente hablamos de una infidelidad ojo, estamos hablando de un hombre que hasta el día de hoy le debe 150 millones de pesos a su señora que hasta el día de hoy no se ha aclarado las deudas de la ex ex señora son muchos los elementos como solo para decir ya, pucha Francisco Camilco era un alma viajera que estaba buscando el verdadero amor y el verdadero amor no estaba de la mano de Carla ¿cachai? yo tengo un segundo hay ciertas estrategias de vida pareciera ser de Kaminsky que uno dice claro no le tiene que faltar el trabajo no queremos que a nadie le falte el trabajo pero puede trabajar en un programa que habla de plata con estos antecedentes no, totalmente de acuerdo que no eso ya fue ya ya dijimos no, pero si estamos reanalizando todo amigo no va a reanalizando que quiere ser mi socio se acabó pero los 150 millones de pesos que habla Carla que está bien ¿tú sabes si lo está pagando? bueno yo conversé ayer con Carla y dijo que hasta el día de ayer por lo menos se los debían entonces se los pagó en la mañana claro no, no, no se está regularizando pero tampoco pero que tú tienes otra información no porque por lo menos hasta ayer ella dijo que no se lo habían pagado voy a pagar de 20 lucas pues amigo ya, pero 20 lucas lo que pasa es que igual ahí es complicado porque se contrapone la deuda versus la que te coarten de trabajar amigo entregaron tu celular me acaban de avisar por si acá ¿verdad? alguien me ha escribido y dice entregado en no voy a decir dónde pero entregado pero si lo acaba de decir cuando empezó el programa no, no ¿de las gracias a Lube? ¿qué fue? ah, pero es que ahora me están avisando que te lo han entregado ese tipo debe ser el Uber o tu hijo no sé no, no, es el Uber yo creo ahí es el que tenés que darle la propina porque te fue a dar no, no, no están estafando entonces volvamos al tema que la fotógrafa mi hijo va a ver la foto ahora no a ver amigo ¿tú tienes otra información? sí, o sea efectivamente que de la plata que se debían a Carlajara igual hay una regularización de deuda digamos o sea se están pagando cosas mensuales que no tengo especificaciones de qué es lo que son pero efectivamente hay un como que se está regulando esto de a poco es como que en el fondo tú vas a un tribunal y voy a pagar de mil pesos pero son mil pesos iguales son mil pesos ¿te entiendes? o sea en el fondo está la intención si estás endeudado si estás con sin la posibilidad de trabajar estás estigmatizado y en cierta manera con un poco de razón como el hombre más funado de Chile por todo lo que hizo más allá ¿él más funado hoy día? más allá o sea según Julio César sí pero yo creo que en estos últimos tiempos sí porque ¿está peleando con la imputadora? traspasó traspasó los los temas los temas contingencia o sea todo el mundo hablaba de Kaminsky en todos los estratos en todos los hasta en el congreso se hablaba o sea a ese nivel y luego congreso por Mike Torcini y luego personajes que son más faranduleros que los normales pero todo el mundo hablaba de esta persona y yo creo que esa esa esta 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 perdón perdón tiene que ver un poco con con lo difícil que va a ser para reencontrarse bien con el mundo laboral y en ese aspecto yo creo que el radio corazón yo creo que se ha portado súper bien porque saben que el tipo es número uno de la radio es talentoso es talentoso esto cuesta una comida en un restaurante para dos como el que fue a Viña pero no por eso vaya a hacer un programa que nadie es que está con una 80 lucita si tenés plata para ir a comer con tu pueblo en un restaurante caro tienes que tener plata para pagar tus deudas ahora a mi me parece fantástico que estés de ahora regularizando sus deudas pero eso no quita todo el tema y yo por eso digo con Kaminsky es como que se repite la historia constantemente si eso es más allá de la interna porque claro ninguno de nosotros está en esa cama en esa habitación pero pareciera ser que se repite la historia no me extrañaría que entre años más tengamos a Camila Andrade contando lo mismo porque lo que le pasó a Carla Jara es muy similar a lo que le pasó a la ex señora de Kaminsky ahora en toda esa historia Carla Jara envió un mensaje claro porque Carla está viviendo la otra cara de la moneda que es el exceso de trabajo claro porque sus redes sociales han explotado en campaña tiene mucho trabajo en eso y además ayer debutó como panelista tres veces a la semana del matinal buenos días a todos y en el marco de su debut fue entrevistada por varios medios que obviamente le preguntaron por la situación de Francisco Kaminsky ella lo había adelantado un poco en PH cuando dijo que no no le gustaría que él se quedara sin trabajo incluso había intercedido por él frente a los jefes de la radio obvio porque además que él esté sin trabajo implica como decía Sergio que no puede no le puede pagar la pensión con su no la obligación es de la deuda de hecho en la foto en el Instagram de Carla Jara de repente a lo mejor sí se puede encontrar que aparece con el logo TVN gigante con fotos con los panelistas claro la que subió ayer que subió ayer que es una foto bastante decidora de que efectivamente hay algo formal con TVN no y dice que además sus compañeros de trabajo la habían recibido súper bien que habló de la Mari Godoy de Eduardo que era muy generoso también que estaba muy contenta con estar participando en este equipo yo veo que la Carla está bien ha tomado ah ella tomó una decisión no sé si lo comentaste Ceci al respecto porque ella tenía que tomar la decisión laboral tenía dos propuestas de Chile Visión que era gran hermano y Top Chef VIP Chile lo dije bien le faltó el 2 ah ya Top Chef VIP Chile 2 ahí está muy bien entonces tenía estas dos propuestas era entrar al mundo del reality y del docu reality o irse a aceptar la propuesta de TVN en buenos días a todos yo creo que igual pensando yo me puse a pensar en la mañana oye que habrá pensado la Carla para tomar esta decisión porque bueno estaba por un lado su hijo porque el encerrarse en un reality tiene que ver también con dejar a tu hijo por un rato para trabajar y dije pero las lucas deben ser muchas lucas porque eran los dos proyectos agarrados en televisión era uno y el otro y le decía que eran contratos como preferentes en estos dos en estos dos programas y se quedó con TVN finalmente que era un proyecto donde ella ve que puede tener mayor proyección en televisión esa fue la explicación que ella dio ahora que dijo Carla Jara puntualmente respecto a este mensaje se refirió al tema laboral le preguntaron y de paso le mandó un mensaje a Francisco Kaminsky porque dice le dicen que piensa de que él no esté muy bien laboralmente y ella dice no estoy muy de acuerdo que lo laboral se mezcle con lo personal una cosa no tiene que ver con la otra él es el padre de mi hijo y lo único que deseo es que le vaya bien y tenga trabajo y que sea feliz bien Carlita hoy debutó con un programa de un podcast a las 20 horas de ayer en un restaurante de Providencia entre amigas y copas entre amigas y copas se llama y al parecer no sé cómo le habrá ido pero con tema de mujeres creo que pero debutó pero debutó me encanta hablando tema de mujeres que es lo mismo que va a hacer un poco en el Buenos Días a todos entonces está haciendo como la misma vamos a ver qué sigue sucediendo con Carlita Jara le mandamos nuestros cariños también a Francisco Caminsky queda todo porque somos un panel del amor mentira pero bueno somos el panel del amor Michael ¿por qué? si estamos felices hoy día me perturban tus anteojos perdón ay ya no miren que hoy día me lo metí en la parque y me cayó la patita en el Uber anda en el Uber oye el Uber se me ha puesto la patita si quiere que me volví en la patita delante de Julia es que no es que se me cayó una patita como eso como así como así como para nosotros pero bueno continúa la teleserie de Cote López porque ahora fue el mago el que salió a hablar me hizo caso todos los detalles al regreso aquí en Ciclo con BTR Móvil cambia la forma de ver tus contenidos porque BTR Móvil es el único con plataformas de streaming incluida en sus planes móviles cámbiate y prueba el modo BTR Móvil el único plan con Max y Paramount Plus incluidos por sólo 12.990 pesos mensuales por seis meses BTR nunca dejes de descubrir seguimos avanzando en este programa de día miércoles Mike Rondán y cuando pensábamos que no iba a haber otro capítulo en la intrincada enredadísima historia hoteleserie a esta altura de Cote López Luis Mago Jiménez el hijo de Luis Mago Jiménez la ex del hijo de Luis Mago Jiménez el hermano de Cote la mamá de Cote el papá de Cote ya es una historia una historia y otra lo que se sumó hoy día también porque salió hablando a través de redes sociales la mamá de Diego Jiménez y eso está de aquellos pero nos vamos directamente a página 7 quienes justamente destacan esta noticia que sucedió ayer hace ya 23 horas es que Luis Mago Jiménez utiliza su cuenta de Instagram recordemos que Cote López hasta ese minuto estaba fuera de las redes sociales estaba incluso con su número de teléfono bloqueado o sea se aisló del mundo y es Luis Mago Jiménez quien agarra su cuenta de Instagram como bien destacada página 7 y sube una fotografía de él un fondo negro polerón rojo vamos a pasar a revisar la fotografía ahí está con la siguiente leyenda que dice así en todos mis años siempre me he hecho responsable de mis actos y jamás he ocupado a nadie por lo que yo he hecho he culpado perdón a nadie por lo que yo he hecho nunca he utilizado las redes para amenazar divulgar mensajes privados o pelear con alguien esta vez no fue ni será diferente siento mucho lo que ha pasado lo encuentro triste e innecesario al final del día todos nos podemos equivocar y pase lo que pase nada cambiará el amor que siento por mi familia abre paréntesis y menciona jose jose diego por la cote claro jose diego su hijo rebeca rafaela isidora jesús sus otros hijos y valencho que viene a ser su nieto un mensaje que hasta el día de hoy ya por lo menos hasta esta mañana acumulaba más de 61 mil me gusta con más de 2100 comentarios y dentro de esos comentarios los que más llamaron la atención justamente son los del círculo de cote lópez recordemos que acá cote todavía no regresaba en las redes sociales es el papá de cote lópez por ejemplo quien escribe un texto pone doy fe que es así refiriéndose al amor justamente que él tiene por su familia y el mensaje más largo tal vez es el de meme la mamá de cote lópez quien dice lo siguiente quieren que se los lea de inmediato o quieren analizar lo de él veamos lo de Luis yo creo primero para ir analizando cada uno si tengo un alcance que seguramente capaz que haya sido una fotografía pero si nosotros vemos nuevamente el posteo que hizo si es que la dirección sería tan amable de verlo dice editado arriba puede ser que a lo mejor se haya reventido alguna frase o a lo mejor que uno quería decir lo mismo y al final bajó un cambio como que arriba de Luis Jiménez dice el check editado hace una hora mira yo revisé el mensaje antes de que fuera editado es el mismo tono pero lo que cambiaba es que en el original y creo que yo lo mandé me parece que lo mandé al chat antes de que se editara si no me equivoco lo que cambia es que no había sumado los nombres de las personas ah perfecto ah pero eso es como normal sabes que después yo iba a comentar que el otro día yo había dicho de hecho me falta que aparezca el papá el conteniendo su hijo su familia el pilar de la familia el que esté en la cabeza que esté en este en este embrollo en esta vorágine que se ha causado porque esto partió chiquitito ya hemos ido creciendo en una cosa gigante donde se ha involucrado toda la familia y creo que la frase que más rescato de Luis Jiménez siento mucho lo que ha pasado lo encuentro triste e innecesario son las palabras que más rescato de todo lo que él dijo porque le creo muchísimo que podría si él hubiese podido evitar esto de parte de su hijo que todavía no sabemos el motivo por el cual explota a su hijo cierto pero si le creo que esto podría haber sido necesario y podría haberse parado antes y aquí se involucró finalmente el hijo el hijo con la cote peleando públicamente y un montón de cosas que yo siento que esas son las palabras más importantes de la declaración de Luis Jiménez y me encanta que haya salido también a hacerla y hay algo que él tiene muchas razones que él nunca se ha dedicado a filtrar cosas a hacer malos comentarios de otras personas respecto a personas de su familia o de su entorno como que en eso siempre ha sido súper cuidadoso entonces le debe tocar más porque en esta oportunidad quienes se dedicaron a publicar cosas filtrar cosas también conversar en off en on a través de sus redes sociales fue su propio entorno entonces obviamente debe ser doloroso para él el tener que no asumir solo un quiebre familiar que es importante sino que también esas mismas confianzas se vean rotas porque lo ves a través de la prensa y de los portales todo lo que están diciendo por detrás y que sale de ellos o sea acá nadie está inventando nada todo ha salido de ellos mismos oye para que quede claro lo que se editó porque acá revisa el mensaje original es que en el original que es exactamente el mismo solo le había faltado agregar el nombre de su nieto y efectivamente y probablemente después una vez que lo sube agrega el nombre de su nieto el nieto es lo único o sea el mismo tenor es lo mismo lo que sí hay que reconocer de que este mensaje le veo una madurez extrema le veo una sinceridad y sin decir nada de los hechos particulares como que lo dice todo porque todo el mundo sabe todo lo que pasó con estas palabras como que se ve tan sincero que el sufrimiento que debe tener interno y lo que significa este mensaje para las otras personas que seguramente los que están protagonistas de esta historia lo leyeron ojalá es que lo sientan como un raspacacho porque de cierta manera también si no se hubiesen filtrado a todas estas cosas porque lamentablemente son personajes públicos quizás a puerta cerrada se podría haber solucionado pero lo que hace él es mandar un mensaje de cierta manera como a puerta cerrada pero con eso le pega varios palos a los protagonistas pero paralelamente se ve como súper transparente sincero y súper directo de verdad haciéndose cargo de verdad lo saco el sombrero por este mensaje de verdad es súper maduro dentro de esta madurez y lo que habla un poco del momento que están pasando como familia me parece que es importante el mensaje de la amada de Cote porque nos entrega más luces de un poco de tal vez las conversaciones internas yo sé que este es el mensaje que tú quieres comentar dice lo siguiente bebé dice así es mi querido Luis te queremos mucho corazoncito siempre has sido reservado soy testigo del gran padre que eres con los cinco sin hacer diferencia alguna ojo acá sin interpretación de mi padre te pido perdón por Tomás Tomás para la gente que no recuerda es el hermano de Cote que salió a defenderlo que habló de ciertas cosas rayando en lo ilegal te pido perdón por Tomás que ocupó una palabra errónea al referirse de Diego a Diego y está muy arrepentido y te doy las gracias por hacer feliz a mi hija todos se equivocaron y me alegro que ya todos hayan arreglado las cosas que bonito el amor es más fuerte los amo al infinito carita triste o sea emocionada corazón voy a poner de nuevo la carita triste que no me quedó es como carita es como emocionada como ay que lindo como gatito con botas eso es lo más bonito que tiene la Cote ay yo pensé que yo yo pensé no es lo más bonito ya tu carita triste la Dani no le preocupó pero fría bonito no pero bonito la familia como se apaña yo creo que la Cote es lo más lindo que tiene su entorno yo tengo el placer de conocer a la mamá papá sus hermanos de cerca y siempre han sido muy apapachadores con ellas siempre han sido muy cariñosos que bueno que este tema se pueda resolver desde el amor pero no más bonito ahora y me parece bonito porque esto me habla y porque hablaba del mensaje de Meme porque si dice que Tomás está arrepentido porque probablemente existió una conversación interna yo creo es súper difícil salir a juzgar a Tomás porque a lo mejor se equivocó con los términos pero claro estaba viendo como su hermana sufría como se había retirado las redes sociales que para muchos puede ser un humorado que se yo pero es un canal de comunicación pacote en lo social en lo emocional y en lo económico es súper importante pero él salió a defender a su hermana se equivocó probablemente en un momento alterado que ve a tu familiar sufriendo uno escribe cosas y después se arrepenten lo que pasa es que por eso hay que tener el tino suficiente para no escribir escríbelo pero mándalo por whatsapp respira 10 segundos y no a través de las redes sociales porque todo esto en las redes sociales pero Tomás no es del mundo de la ni de la farándula ni del espectáculo entonces en el fondo te gana te gana esta sensación antes de seguir con la conversación porque ya lo decía Daniela se retiró poquito de las redes sociales ¿cierto? el tiempo los tiempos del corazón no son los mismos los tiempos de las redes sociales no son los mismos de la realidad regresó a las redes sociales Cote López con este video hola 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 mi gente ¿cómo están? volví y volví más recargada que nunca algunos dirán pero oye pero si te fuiste tres o cuatro días nomás no estoy hablando de irme de Instagram estoy hablando de volver a volver a ser yo misma ayer tuve una conversación con la Fer con mi perrita Choca y que me tuvo harto rato al teléfono y que me dijo algo que también me lo dijo mi mamá varias veces y es vuelve vuelve a ser tú perdiste tu esencia vuelve vuelve a reírte vuelve a disfrutar vuelve queremos ver a la José de siempre a la a ti porque esta persona no eres tú y se me va a acabar la historia así que voy a seguir el otro no recuerdan que quedé obvio muy de mí pero sí me acuerdo de algo que yo dije que no sé si lo dije en una entrevista o lo dije en Instagram pero dije soy tan feliz tengo la familia tan feliz y está todo tan perfecto que me da mucho miedo pero mucho miedo de que se arruine porque yo sentía como que estaba en esas películas ven donde van todas las familias así como cantando felices y todo maravilloso y de repente chocan y mueren y muere alguien de la familia bueno yo sentía eso yo de verdad sentía que tenía todo plenísimo y el año pasado pasó un huracán por mi casa y ya no era la familia feliz si bien mi niña sí decía si bien mis hijos no no han experimentado nada o sea de verdad ellos siempre andan muy alegres muy contentos muy felices muy abrazándonos y muy deliciosos yo sí estaba viviendo por dentro no sé me perdí me perdí en un momento me perdí en la tristeza me perdí en tanto estrés y y me comenzó a pasar que si antes me importaba nada lo que dijeran de mí nada pero absolutamente nada ahora me tenía que cuidar de cada cosa que subía entonces era como no voy a subir esta canción porque si subo esta canción van a creer que es una indirecta y lo van a subir a las páginas no voy a subir este meme porque también van a creer que es una indirecta si subo dando un consejo quizás van a creer que esto ahí estaba la reflexión de Cote López que de alguna manera de entender que se perdió en la tristeza de hecho nos acordamos de ese mensaje que ella sube Michael hace algún tiempo atrás en donde dice tengo como miedo porque mi vida es tan perfecta estoy tan plena que siento que en cualquier momento algo va a pasar algo malo que me va a hacer sufrir bueno la vida es así también son aprendizajes son golpes lo importante siempre Michael es volver al centro sin duda y acá un poco claro la Cote lo explica con algo que puede ser caricaturesco que es el regreso a las redes sociales pero de alguna forma como bien lo dice ella es regresar a ser ella a reírse cuando habla de su perrita choca Fernanda es su mejor amiga con la que hacen podcast es psicóloga entonces ahí ellas tienen una relación de años una contención súper súper grande y me parece bien insisto con un poco lo que hablábamos ayer después de este cara a cara cuando retoman la relación Luis con Cote de decirse todo a la cara y decidir en limpio de manera transparente o lo más transparente que uno cree que puede ser el decidir retomar la relación y la familia y creo que desde ahí ya hay que hacer punto muerto y seguir adelante y como bien decía la Ceci acá se involucraron muchas personas lo decíamos salió hablando la mamá de Diego Jiménez también encarando directamente a Tomás al hermano de Cote López el texto es muy largo lo voy a resumir en que básicamente era como ahora hablas pero siempre supiste toda esta historia y fuiste parte de entonces cuando en familias hay acusaciones cruzadas tan fuertes creo que lo más importante es uno mismo estar en su centro y confiar en tu familia en tu entorno en tu familia en tu marido en tu señora en tus hijos y de ahí para arriba lo que yo estaba que me quedé pendiente un poco con el mago era que me gusta que haya que en el fondo haya tomado estas riendas cierto de la parte pública de la familia como poner paños fríos en el fondo este escándalo y que no siga subiendo ni se sigan sumando personas pero al mismo tiempo y me quedé con la idea de decir ojalá que no olvide que hay un gran problema y al escuchar a la Cote López ahora de hecho lo anoté soy feliz tengo una familia perfecta Cote no tienes una familia perfecta la felicidad la verdad son momentos en la vida también es parte de los sufrimientos son parte del aprendizaje y son parte finalmente de la vida pero seguir tapando el dedo con el sol o sea perdón el sol con un dedo encuentro que no no es que suene poco honesto porque yo no creo que ella vaya a eliminar el problema sino que creo que también hay que hacerse cargo públicamente cuando ya esto se quedó la embarrada no podéis decir que tenía una familia perfecta tenía una familia con los problemas que tienen todas las familias que está ahí pero es que yo siento que eso lo decía en relación al mensaje que había subido antes cuando cuando se acuerdan que hace meses atrás la Cote dice como que estoy demasiado feliz demasiado plena tengo una familia perfecta pero eso pasó antes de la tormenta pero lo importante de la tormenta tampoco era así pues Julita o sea perdón se había separado un par de meses antes no no sé ese mensaje era antes de la separación pero déjame terminar se había separado meses antes antes de eso se había separado también de nuevo antes de eso habían rumores de fidelidad entonces perdón ella es preciosa ella es simpática ella es inteligente pero no tiene que porque aparentar una vida que no es la real porque además no existe una vida feliz y perfecta no existe no existe la familia perfecta por eso no existe la familia perfecta entonces más allá de tratar de que como desaparecer la tormenta que pasó yo diría hoy día sabes qué no sé por ponerte un ejemplo que voy yo hoy día me quiero hacer cargo de lo que ha pasado en mi familia y hemos tomado no sé la decisión de que esto da lo mismo lo que digas pero hacerse cargo no tapar el problema ay es que mi familia perfecta y feliz y algo va a pasar nunca ha sido perfecta y feliz les pregunto a ustedes que son mamá por eso nunca se han ido a acostar en la noche han visto a sus hijos sanos y han dicho tengo la vida perfecta yo creo y por qué lo pregunto y acá yo transparento acá yo tengo afectos con esta historia entonces parto siempre de esa base lo sabemos pero yo creo que lo perfecto no es igual para todos es que yo creo que ahí va la cote hay otras cosas que te hacen una vida perfecta su perfección es tengo una situación económica que gracias a Dios le puedo pagar un estudio a mi hijo y vivo tranquila mis hijos están sanos no tienen ni una enfermedad que yo tenga que cargar con eso tengo un marido que con defectos y virtudes con errores o no nos amamos y estamos juntos es igual tengo una mamá un papá etcétera etcétera y una familia que me apoya unida porque quieran o no esa familia pueden pelear como todas las familias pero son así de unidos y yo creo que eso es su familia perfecta la entiendo porque yo para mí también tengo una familia perfecta si ojos ajenos la ven de otra manera ya no es culpa de nosotras no porque por eso te digo la familia perfecta no existe un modelo de familia perfecta es culpa culita son múltiples para ti son impresionantes lo que para mí es perfecto no tiene por qué ser para ti lo mismo Michael tiene todos hijos sanos tiene un hijastro que según lo que ellos mismos contaron tiene un problema y grave entonces me parece que hablar de la familia perfecta o hablar de que están todos sanos y felices no es verdad o sea estamos hablando de una enfermedad Daniela no tiene que subir una niña de ruedas cosas así oye este programa cada vez que grita más fuerte no por favor pero a ver seamos profesionales Daniela por eso quiero ser profesionales el programa es el que grita más fuerte ni Luis ni Cote se refirieron a temas de enfermedad de parte de Diego yo lo dije Michael dijiste tú a lo mejor la felicidad de Cote se refiere a que tienes tus hijos sanos yo digo te recuerdo que no es así porque hay un hijastro que tiene un tremendo problema que ellos mismos que ellos mismos comentaron no pues que eso te estoy diciendo Dani ni Cote ni Luis hablaron en ningún momento de enfermedades de Diego fue el entorno el entorno de esa misma familia solo quiero dejar eso en claro no Luis ni Cote no, la Cote no fue que dijo que no quería que verlo más por los excesos en su casa no, la Cote nunca dijo vamos a hacer lo siguiente vamos a seguir debatiendo respecto a este tema después del siguiente consejo Michael tú estás de acuerdo que si te digo que a todos nos gusta comer cosas ricas ¿cierto? ay claro Julia el único problema es que cuando pensamos en cosas como papas fritas salitas de pollo o aros de cebolla no solo nos da hambre sino que también sentimos culpa porque sabemos que es malo para la salud exactamente Michael pero que pasa si les digo que ahora pueden comer rico cuando quieran y sin remordimientos de verdad Julia a ver cuéntanos como eso es solo posible con la Power XL Air Fryer su revolucionaria tecnología te permite freír alimentos sin una gota de aceite con hasta un 80% menos de calorías y como si fuera poco también puedes hornear asar saltear rostizar y cocinar al vapor básicamente son 6 electrodomésticos en uno increíble así que podemos disfrutar de nuestras comidas favoritas de una forma mucho más sana así es y lo bueno de esto es que cuando la compres puedes elegir el tamaño que más necesites para tu casa yo recomiendo esta que es tamaño mediano que es perfecta para la familia ya Julia pero a ver que tan fácil es de usar que no te asuste y ustedes en la casa tampoco porque si bien es una tecnología muy moderna también es muy fácil de usar y de limpiar que es muy importante así que ya no queda ninguna excusa para negarte esos gustitos crujientes y deliciosos me encanta ya pero Julia la pregunta más importante ¿cómo podemos llevarnos una a la casa? muy sencillo solo tienen que llamar al número que está apareciendo en pantalla y así podrán acceder a la oferta exclusiva escuchen bien porque se podrán llevar la freidora mediana por solo 12 cuotas de 5.990 pesos más costo de envío y de regalo se van a llevar un set de pinzas más una tabla multifunción que es fantástica así que no dejen pasar esta oportunidad me encanta y recuerden en sus casas que si eres de la región metropolitana la entregas en 24 horas y si eres de regiones el producto llega en un máximo de 72 horas porque papá nos enseñó a sonreír en clínicas dentales sin planet queremos celebrarlo a lo grande invitamos a todos los papás a recuperar su sonrisa con los expertos en implantología y odontología general su grupo de profesionales sus modernas clínicas y su gran tecnología te van a devolver tu confianza y las ganas de reír porque la sonrisa de papá es única llama al 22 7590909 y aprovecha un espectacular 60% de descuento sobre el arancel base de tu tratamiento de implantes dentales clínicas dentales implané tu sonrisa nuestra especialidad seguimos avanzando con esta teleserie me imagino ya con la reflexión del mago con que Cote vuelva a las redes sociales como que de alguna manera se pone paño frío esta historia Michael o sea eso es lo que pensábamos justamente de que por lo menos hay una reconciliación ya real en torno familiar por eso me importaba leer la declaración de meme de la dama de Cote porque habla además de que todo se equivoca yo me imagino no lo logro me la meme claro yo digo meme me imagino un meme perdón pero es un problema mío no es mío que yo lo estoy produciendo mal porque es meme efectivamente es todo eso ahora si viene yo no sé que repercusiones va a tener el tema de la mamá de Diego Jiménez esta historia que yo les decía que en el fondo más que leerla toda es una historia que habla y que cuestiona el rol de Tomás mientras sucedía todo esto y como proteger a sus sobrinas y a su hija yo creo que eso espero que si genera un ruido sea más en lo interno para terminar creo que lo que hace el mago y lo que hace Cote es el resultado no diga hay mago el otro mago lo que hace Luis Jiménez lo que hace María José López es que sensibilidad del lenguaje los dos dan un mensaje muy positivo y me sorprende mucho sobre todo la frase de Familia Perfecta me sorprende para bien yo creo que estos tres o cuatro últimos días hablaron todos e incluso con Diego porque el comentario de la mamá de Diego de mamá de Diego lo hace a Tomás pero ya mamá de Tomás ya había hablado de Tomás que se había equivocado y que estaba arrepentido entonces como que se imagina que se arregló todo ya ya han estado llorando todo y Luis Jiménez cuando es el mago manda este posteo final como diciendo con esto está cerrado el tema me imagino yo también siento lo mismo que tú Sergio absolutamente como ya Sergio cerró el tema no cambiamos de tema si porque seguimos avanzando y cuando pensamos que lo habíamos visto no es todo Cecilia Gutiérrez siempre con su bombastic tiene algo para sorprender porque pasan cosas fuera de la televisión Julita si hay un mundo paralelo hay vida fuera de la tele aunque muchos no lo crean si y la radio se ha convertido en una plataforma en que varios rostros dicen cositas que piensan que no van a salir de ahí vimos la entrevista de José Antonio Neme que me hizo pero que terminó hablando él el viernes por ejemplo donde habló como una autoentrevista digamos fue la justificación para él hablar tú eres muy buena y tú pésate a hacer preguntas y habló del festival de viña de viña María Graciela Gómez podría ser la Eva también podría ser la Eva pero no es Eva alguien gratis debe ser alguien que está muy bien económicamente y que lo pasó muy bien además o alguien que no tiene trabajo y necesita la pantalla la Mari Godoy no con la María ya la Mari que o chata después de ese año yo creo pero la Mari no quiere ver de quién estamos hablándose de quién estamos hablando estamos hablando nada más ni nada menos que de Carola de Mora ¿quieren escuchar de su propia boquita? ¿verdad? te juro que no lo creo porque si no me creen porque pueden decir ah la Cecilia está sacando de contexto exageró otra vez otra vez lo inventó gratis tenemos la grabación escuchemos que dijo Carola de Mora ayer en su programa yo lo escuché la verdad no puedo mentir que alguien dijo oye estaban tanteando en mega traer a Pedro Pascal y yo de repente dije yo encuentro que Pedro Pascal para el festival de Viña al lado de la Karen que también tiene toda una experiencia hablábamos el otro día de Chocoladiana Boloco que merecido es que la Karen como que le toque al fin animar el festival porque cuando estuvo en TVN era como lógico que ella lo iba a animar y lo animó la María Luisa Godoy de veras y se pensó en un momento que iba a haber como un traslape donde dos años no sé la María Luisa dos años la Karen tampoco pasó la Karen se fue a mega y siempre como que el festival ha rodeado a la Karen y estaba rondando hacia su alrededor y nunca le tocaba entonces al fin le toca algo que como que yo siento que por experiencia por trayectoria le correspondía mira antes que se anunciara que iban a quedarse ellos con el festival de Viña me llamaron los dos juntos en un call iban en un auto camino a Viña te llamaron me llamaron y me empezaron a preguntar un montón de cosas bueno y la Karen me decía por favor de verdad tu apóyame ayúdame yo le dije pero obvio todo lo que queráis ropa asesoría te sostengo la cartera te paso el lápiz le diste la bendición así como tú no nada pero yo feliz yo hoy día tú me llamas para hacer el festival y esto lo hago gratis así que cuña que cuña atención medios Carolina no pero sí porque es una experiencia súper entretenida anima gratis Viña lo haría feliz porque creo que es entretenido es es como es una experiencia que pucha yo lo viví cinco años seguido y que fue solamente para mí crecimiento personal crecimiento totalmente no profesional sino personal de mi seguridad puede ser Pascal y una noche menos para que te salga más barato y te de los números claro noche y media tres noches tres noches de festival yo cuento que él tiene que abrir él tiene que aparecer abrir él presentar a la Karen porque la Karen se merece que la presente no, no sé bueno, ya me lo imaginé bueno, si quieren directora de cualquier cosa de festival aquí me llaman estamos disponibles ah, ustedes me llaman nomás ya dijo gratis lo dijo acá en este programa no tenemos ningún problema mira, con todo el cariño que le agarré al festival cómo no voy a ofrecer mi know-how hay partes que uno know-how, el call know-how, el call el llamado y mi conocimiento eso es en resumen pero hay partes que uno lo logra that's right está en la ensayilla qué éxito hay partes que uno lo entiende y es como sí, la parte en inglés yo no la entiendo pero independiente de eso es como la Carola diciendo la Karen se lo merece le hace un queque siempre el festival la ha rondado nunca le han dado la opción pero igual yo me ofrezco gratis es que es muy tonto yo lo entendí clarito no, yo no porque más encima dice que la Karen la llamó en un call en un call y en el call le dijo como no te preocupes te presto la cartera te presto el pinche te presto hasta el el pinche el que le hicieron a ese call fue el que nosotros comentamos el pasado festival de India exactamente donde además ahí es donde Neme hace este juego con la Carola de Carola nosotros en la tarde con un traguito con los invitados del programa se ve Neme ahí con la Carola pero como se ve con la tonka se ve con la Carola se ve con todo solo él pero yo sentí el alta costura todo lo que estamos de la costura claro tenís que ser de alta costura porque de baja costura no te recibes yo sentí cero como incongruencia en el discurso de Carola en el fondo es como la Karen se lo merece ahora yo lo disfruté tanto que si me hubieran llamado yo siento que ya dice que está disponible yo siento que sí pero un poco en la talla yo siento que la Carola es como lo pasé tan bien que feliz voy y voy gratis pero validando primero todo el derecho que tiene Karen porque por trayectoria tiene todo el derecho a mí me gustaron que no lo diga por último que diga con la experiencia linda que yo viví podría decirle como se llama a Karen o aconsejarle algo bonito pero en el fondo solo dice que se lo merece pero que acá está ella yo creo que lo dijo como por el cariño que le tiene el festival de viñas sin ninguna mala intención si yo lo vi así como que está hablando de Karen Dogenbauer que se lo merecía dice se lo merecía y hace mucho tiempo que no estaba en el festival y que en realidad le habían postergado pero después dice yo también me animaría pero en el fondo por el cariño que le tengo al festival de viñas que se yo si quieres apostular a esta altura cuando Megaba tiene cuatro años más ya está Karen tiene cuatro años oye y si apostamos y hacemos una pareja de mujeres animando el festival de viñas vaya a pedir el beso amiga no por favor por favor cortemos la cuesta entera el beso ay a mí me encanta el beso no lo encuentro pero porque a ti no te gusta y a mí también me encanta a mí también me encanta a mí también le gusta el beso a él le gusta el beso a él le gusta el beso ya tenía que salir el chavo igual después de eso y además quedó la vara alta después de ese beso no después de eso ya no me usan claro que infomidad beso con con ¿cómo se llama con con? no ahora yo no creo que sean dos mujeres yo creo efectivamente que Karen la Carola se está postulando para hacer este programa satélite con Megaba Dani ¿sí o no? totalmente si es que no tiene conversaciones previas ya ¿tú crees que ya podría tener conversaciones? yo pienso que sí yo pienso que Carola ya está con conversaciones con Megaba para hacer parte de esto porque lo haría espectacular también con Neme me encanta acuérdate que Neme dijo que querían buscar una mujer que tuviera experiencia que tuviera experiencia en Viña que eso ya acota bastante la lista y además en el mundo del espectáculo refiriendo como el glamour y qué sé yo entonces obviamente Carola es un hombre que vendía muy bien por la experiencia que ella tiene en el festival tiene cercanía con las marcas exactamente impacta la alfombra roja sí yo creo que sería una súper buena incorporación es lo que me pasa a mí que yo creo que yo no entiendo cómo los canales de televisión en general San Farriado Carola de Mora lleva mucho tiempo sin televisión y Carola de Mora igual es una es una mujer muy buena virtuosa no 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 encuentro muy buena no 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 virtuosa y sobre todo cuando hablamos de Viña del Mar tienes escanía con Viña o sea a mí no me cae duda que va a ser el satelital y la tonca pero lo más sí pero es que también es la tonca oye cómo se cae se ha muerto la chaqueta porque en la entrevista de Neme todos tonca tonca yo fui en un yo sigo siendo tonca de hecho quería plantear una pregunta y ahora todos hagamos algo planteé su pregunta pero al regreso de este goce en la mañana uno ya siente que está más fresco cuando paso a dejar a los niños al colegio o cuando me vengo al trabajo pero con las bolsas térmicas jocairo es la solución ¿sabes por qué? porque es muy simple solo tienes que agitarlas de esta manera unos segundos y después la guardas en tu bolsillo de tu ropa no tendrás más frío porque nos mantienen calentitos por 20 horas disfruta de los beneficios del poder del calor de forma segura y cómoda donde y cuando tú quieras encuentras en farmacias snob en jumbo en pet happy y también en www.jocairo.cl se acerca la gran noche de la corazón 2024 el evento más grande y querido de Chile con las actuaciones estelares de Paula Rivas Santa Feria Noche de Brujas Zúbale Primo y por supuesto Gino Meya más todas las figuras de tu radio corazón no te pierdas un fiestón como ningún otro la gran noche de la corazón 2024 este sábado 15 de junio a las 20 horas en el Movistar Arena entradas ya están a la venta por punto ticket no te lo pierdas este sábado es la gran noche de la corazón la mejor fiesta de nuestro país seguimos avanzando y Daniela Campos había quedado por una pregunta para plantearle a Cecilia Gutiérrez al panel completo ¿ustedes creen que causaría el mismo impacto Carola de Moras que Tonka Tomisit? ¿en dónde? en Viña en un programa satélite y por lo que sumamos el programa satélite y al tiro la alfombra roja porque yo creo que el impacto sería ver a Tonka en la alfombra roja y en este programa satélite si tuviera que ver a Tonka o a Carola de Moras ¿quién causaría más impacto? ¿y si Mega se la juega y se lleva a las dos? yo creo que de impacto la Tonka ya hizo un programa satélite en Viña y no fue tanto y no pasó nada y fue como el alfombra pasano dijo que no y fue como en el momento más pic del escándalo cuando ella tuvo que incluso asumir que estaba recién separada a dar esta entrevista para el matinal que apareció después en la página web del canal yo siento que ese era el momento para que realmente impactara la presencia de Tonka y no lo hizo tanto pasó muy sí, fue muy bajo perfil pasó sin pena ni gloria un buen chileno entonces que ahora regrese a mí me parece que no sería tan impactante y lo que le importa a Mega o a cualquier canal que lo hemos conversado con el tema Camis es el tema comercial de cómo las marcas se asocian también a un programa y en ese sentido Carola le lleva ventaja a la marca Carola está 100% limpia en cuanto al tema de marca yo si tú me preguntas a gusto personal a mí me gusta más Tonka para mí Tonka está un escalón más arriba que la Carola pero siento insisto que si Mega va a llevar a una mujer externa para hacer el satélite no va a ser solo el satélite ¿para qué se va a sumar el problema? la van a proyectar para el año y Carola es un rostro como bien dice Sergio que tiene talento que tiene carisma que se lleva bien con las marcas y que puede hacer un muy buen negocio todo el año en Mega puede ser un muy buen rostro de Mega yo por eso postulaba y sigo insistiendo lo mismo desde la entrevista en M yo no me he dado vuelta la chaqueta Carola de Moras y Fran García Huidobro creo que son los nombres que Mega tendría que llevarse para mi día y potenciar los panes yo acá no voy a poner un pelo en la sopa a ver porque te vas a ganar de bigote y no Cecilia ¿qué te está pasando? ¿quién lo coño? oye ¿quién le echaron al fan y las 10 y el día a conmigo que no repite a la animadora una vez un día en este programa oye después tengo que andar aguantando que la gente me diga oye como conductora te morís de hambre no eres capaz de controlar el panel y la cuestión y todos esos mensajes que yo no leo porque no me interesan y adivina por culpa de quién es que asco inconsecuente esta gente mía chica oye no me siento oye que no se hacía el público absolutamente no al lugar te ofrezco disculpas no al lugar te ofrezco disculpas le devuelves el bigote me pasas mi bigote de nuevo me lo pongo y me lo pongo me lo pego la pregunta es hoy nadie va a decirlo no lo han marcado no si lo tengo marcado si es que donde me quemé en la playa a Cindy Crawford después de la guerra bacteriológica ya volvamos ya porque el otro me dice que se me ve el sostén ya pero es que me distraen hijos concéntrense cuente seria alguna vez estoy seria manejate Manel ok se me callan todos eso retanos trándanos mal les voy a poner un pelo en la sopa y no de mi bigote de otra pregunta es la pregunta es entre Carola de Moras y Francisca García Huidobro con quien te queda para qué para la gala o para el satélite para los dos porque la mujer que sea va a ser lo mismo ah no es que yo acá por eso la vi nuevamente afecto a Francisca García Huidobro Dani tú Francisca García Huidobro Cecilia tú no yo la carola Dani tú si van las dos las dos me gustan si tuviera que ir solo una la Fran ya o sea que 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 la canta era la carola no tenía polvo royal porque se lo desinflaron así no con todo el respeto Carola es una mujer hermosa tiene proyección tú la veis parece un maniquí pero no es una persona entretenida lo que pasa es que además la Fran le da cancha tiro y lado en el manejo en el manejo del show la Fran tiene un manejo de los tiempos televisivos un manejo del show de la ironía de todo de todo es como tú pero a la Carola no la hemos visto en ese rol no yo sí la he visto en ese rol yo tuve la suerte de estar con la Fran García en Maldita Moda déjame terminar de hablar ay perdón ah verdad que la reemplazó yo estaba en el programa Maldita Moda con la Carola de Mora o sea con la Fran García huevo de oro y la Fran se fue de vacaciones y la reemplazó como dos semanas la Carola ¿y cómo lo pasaste? el programa totalmente diferente sabe mucho de moda una mujer bonita inteligente bla 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 pero la Fran tiene esa picardía que necesitamos por eso si fuera el trío estaría súper pero si son dos ahí me quedaría coja con la Carola por eso yo dije la Fran García huevo de oro pero si de verdad pensara si me haga pensar en llevarse por ejemplo Tonka Carola o Carola Fran García huevo de oro es un tremendo trío esto es como las cosas que hacen en Instagram entre Tonka y Carola Carola entre Tonka o sea entre Carola se van escogiendo como una encuesta claro ¿y tú? ¿yo a dónde? pero si ella de acá ¿tú a quién? ¿a quién preferirías? ¿entre Carola o Fran García huevo? la Fran todo el rato porque se me mandó el espectáculo además sería mucho más lúdica con José Antonio sería más divertido la Carola es más se ríe, juega pero yo creo que todavía la Carola con la Fran ¿cómo se lleva? bien ahora bien hay cosas como para dejar en claro que son entre comillas son como anecdóticas que en el fondo es hay dos personas que se han ofrecido gratis festival de Viña uno es Daniel Palomo Valenzuela que por más virtuoso que sea como yo he dicho yo en varias oportunidades yo creo que es muy difícil que llegue a Viña y sería extraño en Viña sería extraño la figura de él honrando a Viña súper extraño pero porque es un buen panelista del satélite pero un buen panelista del satélite pero la Carola de Mora si por ejemplo pasaron cualquier cosa y dijeron en realidad ¿sabes qué? a último hora decidimos y en realidad va a ser Carola de Mora nadie va a decir no yo sí yo sí o sea bueno si no es la Karen y me la cambian yo voy a estar ahí con Pascas la Karen sí otra no todos queremos que sea la Karen pero en el caso de un festival a futuro como que no hace ruido porque es muy buena la Carola de Mora ¿entiendes? no no la podéis comparar con la Karen no estoy diciendo estoy diciendo una cosa estoy diciendo estás entrando en un bosque entrando no estoy no estamos estamos claro que son cuatro años a lo que no me hace ruido es que si son si sonara el nombre para el festival de viña de Carola de Mora es lo más probable que la gente no le haga ruido no hablemos de Carola que es bailar hablemos del festival de viña solo si se está postulando que se postura porque igual no va a estar pero no te va a entrar la duda porque está y lo ha hecho bien después de este análisis profundo de nuestro amigo le gusta la Carola de Mora no pero igual la bajó por la Francisca García Guedoro en dos patadas vamos a contarles que la que si vuelve a la televisión es Pamela Díaz como cuando y donde todos los detalles después de contarles que entramos en la recta final del censo 2024 y todos y todas debemos ser censados si aún no te censan hay dos canales para que puedas hacerlo puedes llamar al fonocenso que es el 1525 anótalo 1525 y accede a responder el censo en línea o también puedes visitarnos en los puntos de censo de la región publicados en www.censo2024.cl no te quedas fuera del censo 2024 porque es muy importante para todos pausa comercial regresamos en Chile cada día nace un niño con fisura labio palatina y para poder sonreír como tú tendrán que pasar por 5 operaciones y más de 180 atenciones médicas un proceso que tardará por lo menos 18 años en completar gracias a la ayuda de Fundación Gantz por eso en este puzzle la pieza más importante eres tú haz tu donación hoy mismo en unidosporunasonrisa.cl ya lo sabes esperamos tu colaboración en la Fundación Gantz seguimos avanzando y Pamela Díaz regresa a la televisión así es veíamos el aviso de Fundación Gantz que aparecía curiosamente aparecía Ignacio Gutiérrez lo cierto es que la información fue revelada en primera instancia por Publimetro donde hablaban de que existía la intención de hacer un programa de televisión un franjeado en la tarde de espectáculos donde estaría Pamela Díaz con Ignacio Gutiérrez esa era información preliminar que no tenía nombre sin embargo durante la última hora yo estuve reporteando el tema y efectivamente el nombre vuelve a ser el emblemático nombre Alfombra Roja se llamará Alfombra Roja va a estar Nacho Gutiérrez con Pamela Díaz va a haber un panel de los cuales según Publimetro estaría confirmado solamente el colombiano Nelson Bertran que habla de moda que se yo que trabaja en tu día que trabaja en tu día y que paralelamente estaría estaría negociando con varios rostros de los cuales Pamela Díaz según Publimetro habría estado en cierta manera analizando quién iba a ser sus compañeros de trabajo y diciendo este puede ser o este no puede ser quiero llevarme bien con todo el mundo paralelamente dentro de las informaciones que también que se pude averiguar ayer ayer a las 19.30 horas o sea ayer a las durante la tarde digamos me confirmaron que el programa va a ser a contar de las 19.30 hasta las 21 horas vamos a competir con nosotros sería el día de lunes a viernes y paralelamente a eso el día viernes harían un prime relacionado con el programa y que tendría como en cierta manera para abordar el programa relacionado para abordar para abordar contenido de Reddy nuevo y que el gran impulso y cuando partiría sería con el impulso que va a tener la Copa América de las cuales la tiene Canal 13 pero también repartió algunos programas para la televisión pero la Copa América sería como la fecha estipulada ¿cuándo es la Copa América para los que tenemos menos fútbol que la revista del campo? Sí, segundo semestre ¿no? Claro, en agosto tendría que partir en agosto y Pamela Díaz sería la conductora con Ignacio Gutiérrez ahora no me extraño todo esto todo su información como en cierta manera de reportear algunos datos por acá pero lo que yo opino y ahí la Dani me puede complementar es que la Pamela tiene tantas cosas porque tanta porque bueno la Pamela es amiga de la Dani que en el fondo tiene tantas cosas tiene tantas actividades tiene tantas ofertas que son millonarias de un minuto a otro como por ejemplo Pamela tú estás en el programa de farándula trabajando de forma roja que se yo y te llaman de gran hermano y te ofrecen no sé 25 millones de pesos por una semana y va a dejar el programa votado porque es lógico no, pero ese contrato de por medio sí, pero es que Pamela Díaz en los programas que ha estado ha durado poco dos, tres meses todo el programa acá mismo estuvo un tiempo dura poco porque tiene muchas cosas sí, pues estuvo en Melate tú tienes muchas actividades para hacer y yo creo que con su programa de podcast más todas las marcas que están detrás de ella yo creo que se puede saturar se puede cansar y se puede aburrir incluso y tiene la potestad Pamela yo creo para terminar Dani que sabe firmar su contrato también que perfectamente podría dejar votado claro cláusula de salida dos meses tres meses y dejarlo andando bien y después se va porque igual tiene más cosas que hacer la Pamela primero es súper profesional cuando ella se compromete con con un equipo lo hace hasta el final hace mucho tiempo que nos la vemos en un programa estable en televisión abierta tengo entendido que es verdad lo que tú estás hablando de este proyecto todavía no hay nada firmado pero las conversaciones están súper avanzadas sé que ella va a ser la animadora con Nacho Gutiérrez y que hay cuatro panelistas que tiene más o menos fichados ¿por qué miras a Michael? no, a mí te me reviso si lo mira y lo abre en su cara no, a mí ya corten ¿por qué me quieren echar de acá? ¿por qué me quieren echar de acá? porque tú andas grabando pilotos externos pero no se digan que era un piloto de conversación que tú estés tú lo digas ¿o no? ¿qué? no, eso era para ti no no a ver, espera cortenla con vincularme con canales porque encuentro que se va a ver como que yo estoy vendiéndome otros canales yo no he conversado con ninguno te estás prohibiendo te estás agregando con una productora y lo transparente te está ofreciendo gratis se está revelando no, me encantando pero si tú eres espectacular Dani ¿alguno de ustedes ha sido llamado para este nuevo programa? ¿para este en específico? Daniel Aránguez a ti te estoy hablando hija uy, que sale lindo el Nacho sí qué estupendo te tengo tanto cariño ¿nos dejarías? no yo lo único que te voy a decir que no me voy a ir de este programa yo no puedo hacer muchas cosas paralelas no, pero a lo mismo era imposible salvo que te des dobles claro ¿qué deciste? el horario un poco como no, pero Sergio habló de de 6 y media a 9 ya, pues de 6 y media yo ahí tenía entendido que ibas a ir dos veces a la semana y iba a ser un horario prime ah, eso cambiaría las cosas es un estelar lo que yo tengo entendido no quiero desmentir lo que tú estás diciendo pero Sergio también habló de un horario estelar o un franjeado un franjeado y que el viernes sería estelar a ver, ojo lo que pasa es que puede ser dos proyectos distintos esta idea de revivir Alfombra Roja viene en Canal 13 hace dos años desde que se acabó desde que se acabó como que lo quieren revivir bueno, eso pasaba antes en el 13 matar los programas porque lo quieren revivir menos sin mochila pantalla abierta menos sin mochila sin mochila no lo quisieron revivir nunca porque duró una semana oye, que era bueno, independiente de eso a mí me gustaba sin mochila yo lo vi lo hacía Ingrid Cruz con el Nacho Evia no, fue la Carla la Carla Constant Ingrid Cruz y un hombre que no me acuerdo lo que va a ser más entretenido este problema ¿qué va a ser en vivo? yo creo que los dos tienen razón puede ser que sea un franjeado con Nacho Gutiérrez pero el estelar porque a mí también me suena que la Pamela está con demasiada pega y no la va a dejar el estelar puede ser la conductora la Pamela con el Nacho y ahí se equilibra un poco las dos versiones es que me estaba acordando de las conversaciones que tuvimos con Alexis Zamora en el año pasado ya porque eso fue en agosto justo cuando empezaba el segundo semestre de entretención ¿por qué no hay conversando por el reality? por el no, no cuando estábamos en el purgatorio ¿se acuerdan cuando se lanzó el purgatorio que fue en agosto del año pasado que duró esa segunda temporada ¿verdad? al no renovarse la temporada del purgatorio desde esa época que ya querían potenciar ya se sabía que empezaba el primer reality que era ¿se me olvidó el nombre? Tierra Brava Tierra Brava ya se sabía que empezaba Tierra Brava no se sabía todavía cómo le iba a ir pero ya querían potenciar el área de entretención y cuando ya se termina el purgatorio por los malos resultados que tuvo posteriores yo creo que Nacho Gutiérrez donde podría estar súper bien y un tema que maneja muy bien en esta reactivación de la parameda bueno, de hecho parte del equipo de este regreso de Alfombra Roja siempre me ha costado las confundaciones con R yo no podría trabajar ahí bueno, de parte de este equipo es justamente el del purgatorio por eso digo que es el equipo vamos a seguir analizando este nuevo regreso para Meladía a la televisión después de esta pausa comercial ¿me van a creer que durante toda esta pausa comercial Michael Roldán trató de decir Alfombra Roja? amigo ¿o Red Carpet? Red Carpet es más difícil yo cuando chico a mí me tuvieron que operar porque yo tenía el frenillo muy largo pero no hagas ese gesto que hiciste delante conmigo no lo hagas entonces todas las combinaciones yo en vez de decir Plato decía Pato en vez de decir Rodrigo decía Dodigo y me apetaba mucho cuando chico entonces no sé por eso le hacía un conjunto ya yo de verdad era como Carlitos de Rugras decía mamá quiero vestirme de banco y era blanco y lo hubo lo malo un día de bajo que ganaba el banco al colegio oye fue un gran tema de verdad no sé qué tiene tu madre hijo no y me operaron de ya no puedo mostrar pero me operaron de ahí porque era muy largo yo he escuchado yo he escuchado perdona he escuchado dos frases que me han impresionado en la televisión Julio César Rodríguez hace 20 años atrás cuando dijo que lo había hecho todo y Michael Roldán cuando dice que lo operaron porque el frenillo lo que está debajo de la lengua era muy largo y por eso yo hablaba mal y me lo operaron yo hablaba yo no puedo así seguro que no te han llamado alfombra roja me decimos a ver feliz ese chico y la firma no 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 Juan Pablo González por favor llévatelo Juan Pablo González por favor llévatelo llévate a Michael Roldán no puedo con esto sufriría si me voy no me muero me muero ¿en qué proyecto está Juan Pablo González que dijeron en alfombra roja pues a mí él me llamó para alfombra roja el año pasado pero Juan Pablo González tan seco ya ahora puede ver mucha industria la gente ay que me dio risa ¿a ti te llamar? al año pasado sí ¿y qué pasó? al año pasado al año pasado hablaba súper bien ¿cómo hablaba eso? era Bernardo Zapata lo que pasa es que Juan Pablo González tenía la idea de revivirlo el año pasado en marzo ahora sí y después lo metieron en un congelador y ahora los descongelaron pero con el área entretención no con Juan Pablo González seco eso era un pequeño resumen eso pero porque Canal 13 ingresa a la farandula que es algo que nosotros sabíamos y que tenía casetas porque estaban perdiendo el potencial de la brava ahora con ganar ese vídeo no sé cómo le ha ido tanto porque siento no solo le ha ido bien en la sintonía sino que han casi duplicado los auspiciadores que tienen en este segundo reality entonces yo creo que son cuentas alegres por donde lo mire Canal 13 yo creo que está extendiendo la calidad de público es decir está otra gente está de una vez se quedó pegada y está ampliando el espectro de hecho hay mucha gente que empieza a conocer a los personajes nuevos porque hay personajes que son conocidos climáticamente como Gonzalo Eira claro hay varios y la gente ya empezó a individualizar a cada uno de los personajes como nuevos y de hecho se nota porque hay gente mayor que comenta los reality ahora a diferencia de los jóvenes que prácticamente los reality del 13 no apuntan al público y hay un material ahí que se está como perdiendo porque el mismo reality puede servir de mucha generación de contenido para un programa antes te acuerdas que era amenaza real claro encuentros cercanos y antes los programas de farándula hablaban extensamente de lo que pasaba en los reality incluso de la competencia ahora se usa menos digamos para no potenciar el programa de otro canal por lo tanto si el matinal no está haciendo este contenido se está perdiendo y pasan muchas cosas en el reality que quedan para los portales para los diarios pero no no lo aprovechan no le sacan provecho en el propio canal y yo creo que eso es una super oportunidad si el canal piensa seguir con el género de los reality además esto también va a pasar en televisión me imagino porque empieza la nueva temporada de gran hermano también van a tener un programa que lo tuvieron con el anterior cierto donde no van a ser no 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 es como la vuelta al revés y va a volver como al estilo de canal 13 esta vez no va a haber un panel analizando va a ser el contenido 100% de reality y les cuento les cuento cómo va a ser ese contenido de reality el de 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 hay un rumor porque yo tengo hay un rumor que el nuevo reality de televisión gran hermano dos va a ser muy parecido a lo que es el reality de hoy de canal 13 ah si no es un rumor lo anunciaron oficialmente en televisión que va a tener el formato de competencia muy al estilo fear factor que van a ser competencias extremas entre los participantes ah si que le van a tomar competencia además los que pierdan van a pasar a un sótano que es como condiciones más adversas para los participantes no van a estar todos en la comodidad de la casa que original ahora ojo que eso no es que le estén copiando a ganar o servir eso es del formato de gran hermano holanda y gran hermano vip españa no pierde esperanza que lo llame eran así no dos casas pero como con un sótano no no si no hay panel de hecho ya no me rescató el año pasado gran hermano españa mandaba el pasado igual que por eso te digo en formato de gran hermano vip españa y gran hermano holanda si mandaba el pasado a las cavernas entonces eliminamos el programa de televisión se elimina claro como el estelar y va a ser contenido más bruto o sea 100% reality y diana va a estar como dos veces a la semana y por eso diana giver va a estar en argentina ahora no ahora no lo descartan totalmente de chilevisión lo que sí es que si es que llega a ver un estelar va a ser solamente una vez a la semana no como antes claro máximo dos pero ya sería vamos a ver qué sucede pero lo más importante julia julia lo más importante gracias señor que te volvió el celular es que sabes que el programa espectáculo que sea no va a competir con nosotros porque somos los mejores somos los mejores oye nuevamente le mandamos un beso gigante a todos los que han sido afectados en el sur de nuestro país por las lluvias por este temporal un abrazo gigante estamos aquí por ustedes para ustedes mandándoles todas las buenas ondas y la buena energía y a preparárselos de la zona central porque aseguran que la lluvia de mañana va a ser la más grande de los últimos años así que a preparar mañana no venimos entonces si venimos y si se corta la luz bueno con vela haremos el programa no más así es nos vemos mañana chao chao gracias